¿Quién fue en mí? Dice al Señor ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Dentro de él Son pur yo En su brín no te dan Dice al Señor ¡Aleluya! Vive en la corazón Son purtísimos Dice al Señor Dios Sí, Señor, te traemos vuestros días. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón y en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón y en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Es un río de ala, algo está cambiado en mi corazón. Vivir, haciéndote, vivir, respira la sanidad, respira la libertad, haciéndote, vivir. Y yo no estaba en ti Es lo yo de Dios que estaba en mi amor En ti Es lo yo que estaba en mi amor Una vez más piensa Es la opción del Santo Dios Que está sobre ti Dentro de ti Al menos de ti Porque la opción está Obrando En mi maldición Es la opción que está Obrando En mi maldición Es la opción Que está Obrando Levanta tus manos Lo escriba en verdad Haciéndote Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Haciéndote Levanta tus manos Haciéndote Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Haciéndote Levanta tus manos